Chile en los años 70 se convirtió en un régimen socialista con la unidad popular que estuvo liderado por Salvador Allende y que parte de la unidad popular que era el principal partido que ganó las elecciones en 1970 porque estuvo además tres años en el poder, también apoyaron grupos radicales, socialistas y comunistas. Algo que para Estados Unidos no era lo mejor y que no vio con buenos ojos porque ya tenía la experiencia cubana. Porque Cuba era aliado de la Unión Soviética y si la Unión Soviética tenía otro aliado cerca del continente de Estados Unidos, como siempre ha dicho Estados Unidos, América es para los americanos, Europa para los europeos. Eso ya en el periodo de la Segunda Guerra Mundial cambió la situación. Pues tener un gobierno de izquierdas no era lo mejor porque ¿qué es lo que hizo Salvador Allende? Poner una serie de reformas en torno al ámbito socialista, quitar las privatizaciones, llevarlas a cabo con forma de cooperativas, es decir, que fueran cooperativas y que ayudasen a todos los ciudadanos. Que las brechas aliadas entre las personas no fuesen tan altas en torno a la privatización. Pero el problema es que, como pasaba en toda Iberoamérica, con gobiernos de derecha, dictaduras e izquierdas, pues entró en una crisis espiral todo el continente de América del Sur, que hubo problemas de radicalización en la sociedad, en la política. Y al final, ¿qué pasó? Pues que se intentaron dos golpes de Estado por parte de Estados Unidos, que los perpetró además, esto hay que decirlo, para acabar con el gobierno socialista de Allende. Y finalmente, el primero en junio fracasó, pero el de septiembre no fracasó. Y Pinochet fue el que instauró una dictadura de derechas cercana al gobierno de Estados Unidos. Que incluso ahí estuvo además Nixon, porque Estados Unidos estaba detrás, porque quería privatizar, bueno, no, quería eliminar las privatizaciones del gobierno de Allende y Estados Unidos, pues no, lo vio con buenos ojos. Y la situación fue que al final acabaron con la vida de Salvador Allende, de Allende, porque se negó el presidente del gobierno chileno en su momento a entregar el poder, y hizo que se acercó a la derecha, es decir, a la derecha política, porque había una crisis y la población, pues vivía mal, a partir de que había muchos problemas en los productos más básicos para que pudiesen pagar muchos de los chilenos. El problema viene también que hubo el mejor, bueno, el ejemplo era Cuba, y Cuba es que tiene grandes intereses económicos por parte del bloque soviético y sobre todo de la Osa. Venezuela es el mismo ejemplo que Chile, y Chile también tenía grandes relaciones con el bloque soviético. Pero claro, el caso de Venezuela es que, recuerdo, y lo digo yo sin historiador, al caso chileno. ¿Quién sabe si en algún momento Estados Unidos bombardea el Palacio Presidencial o el Congreso de Venezuela y acaba con la vida de Maduro o la marcha y un conflicto civil, que eso es lo más horrible para una sociedad y para un país? Y lo digo yo porque en España hemos tenido una guerra civil brutal y hemos tenido guerras civiles dinásticas y luego guerras civiles, que son las carlistas, la de Isabel, la católica con Juana Beltraneja, la guerra de sucesión por las monarquías y por intentar poner en el poder a diversos monarcas por problemas de sucesión y que en Chile al final acabó de un régimen socialista por una dictadura militar de Pinochet durante 17 años, desordó el golpe de Estado porque en el de junio de ese año fracasó y en el de septiembre finalmente bombardeó el Palacio de la Moneda en Chile y acabó con la vida de Salvador Allende, que estaba perpetrado por Estados Unidos, eso estaba claro, y que incluso tuvo grandes problemas en Chile para ir recuperando la normalidad porque implantar una dictadura era algo muy malo para un país y vivir casi dos décadas bajo un régimen dictatorial es algo horrible y España ha vivido 40, es todavía peor. En 1970 se celebraron elecciones presidenciales. Con el triunfo, por un pequeño margen de Salvador Allende, estuvo formado por diversos partidos políticos, socialistas, comunistas, sectores del radicalismo y el MAPU, partido liderado por Salvador Allende, se llama Unidad Popular. El gobierno de Salvador Allende comenzó a realizar reformas, eliminó las políticas anteriores por políticas socialistas, se expropiaron las tierras, las empresas privadas se realizaron una socialización, es decir, se llevó a cabo políticas socialistas para eliminar la privatización porque todo ello era muchas de las empresas en Chile se encontraban en manos privadas. También se dirigieron cooperativas que eran cercanas al gobierno, se nacionalizó el cobre, no se pagaron las indemnizaciones a las empresas estadounidenses y a partir de ahí Estados Unidos vio que como no había indemnización por parte del gobierno chileno a sus empresas, comenzó a llevar a cabo una oposición contra el gobierno socialista chileno. Al final, se apoyó Estados Unidos en grupos terroristas de derecha, en grupos del parlamento de derechas, con el objetivo de que tanto la derecha parlamentaria como la derecha terrorista o por fuerzas militares acabaran directamente con Allende. Con todas las reformas socialistas, no indemnizar a las empresas estadounidenses que se encontraban en Chile, la oposición estadounidense al gobierno socialista, que por cierto estaba Nixon en aquellos momentos. El objetivo al final de Estados Unidos era derrocar al gobierno de Allende, apoyando a la derecha parlamentaria, apoyando a grupos terroristas o militares. ¿Y qué pasó? Que Chile tenía el apoyo, el nuevo gobierno socialista tenía el apoyo de grandes potencias, el bloque soviético que estaba liderado por la URSS, Cuba, los países no alineados a ninguno de los dos bloques y la polarización de la política, de la sociedad, la crisis económica que sufría Chile y todo el ámbito iberoamericano provocó además problemas en el país, porque la gente vivía en malas condiciones. El objetivo al final, por todos los problemas que tenía el gobierno de Allende, lo que intentó hacer el gobierno socialista era acercarse al diálogo con la oposición, para intentar eliminar primero esa radicalización por parte de los partidos políticos y después se trasladó a la sociedad. Pero claro, al final se llevó a cabo un golpe de Estado que fracasó en junio, porque el gobierno lo paró. Pero el 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet, finalmente con el apoyo estadounidense, dio un golpe de Estado, bombardearon el Palacio de la Moneda, que es el Congreso de los Diputados de Chile y acabaron con la vida de Allende, con el gobierno socialista y implantaron una dictadura militar de derechas, que era positiva para Estados Unidos y durante 17 años el gobierno de Chile vivió, es decir, casi dos décadas, un gobierno militar que fue además brutal, que llevó a cabo políticas militares y encima la población chilena no tuvo además muchos problemas con el gobierno, porque muchos de los protestaban, incluso algunos, mucha gente acabó hasta asesinada o incluso encarcelada por parte de Pinochet. Así que es lo que sucede al final en las dictaduras, que es algo vergonzoso. Pero bueno, parece ser que a veces los seres humanos nos gusta tener regímenes totalitarios. Pero bueno, oye, la vida es... Con los problemas que tenía... La vida chilena eran problemas económicos, sociales, y la gente vivía en unas condiciones muy miserables y malas. Pero durante casi 20 años. Hugo Chávez fue militar. Y ya en 1992 llevó a cabo un intento golpe de Estado con el objetivo de acabar o derrocar el gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero el golpe fracasó. Estuvo en prisión durante dos años, aunque fue liberado por el siguiente gobierno, Rafael Caldera, y a partir de ahí dejó el ejército y se metió en el ámbito político. Fundó el movimiento V-República, se dedicó definitivamente ya con la solidaridad del ejército a la política en el país, en su país, y bueno, ganó en 1999, se aprobó la nueva constitución, durante seis años se estuvo gobernando, es verdad que en 2002 se intentó llevar a cabo un golpe de Estado contra el gobierno chavista, o de Hugo Chávez, y finalmente, bueno, pues ahora, como estuvo encerrado dos días, bueno, volvió a la presidencia. Y en 2006 se volvieron a celebrar elecciones, durante un periodo de 2007-2013 estuvo gobernando, pero se celebraron cintas electorales, y el objetivo al final del gobierno era eliminar la autonomía del Banco Central, tras reducir la jornada laboral a seis horas, que haya una presidencia vitalicia de la República, bueno, todo ello. Pero al final, bueno, pues obtuvo en las siguientes elecciones, se celebraron en octubre de 2012, el triunfo de Chávez de Hugo Chávez. Pero el problema de Hugo Chávez en ese periodo es que se encontraba en un tratamiento oncológico. Es verdad que Nicolás Maduro estaba en funciones, había sido ministro de Relaciones Exteriores del país, aparte de ser el vicepresidente de Venezuela, una figura muy cercana y muy importante dentro del gobierno de Hugo Chávez, y dentro de Venezuela. Estuvo además en Cuba Hugo Chávez para recibir el tratamiento oncológico, porque tenía un cáncer desde 2011. Estuvo, bueno, pues ahí durante dos años, presidiendo, pero no pudo al final, y a partir de marzo, pues Maduro cogió la presidencia venezolana y ya nos iban a celebrar elecciones hasta el año 2019, por ese periodo de cinco años, y comenzó, bueno, pues un nuevo periodo que era más o menos continuista en Venezuela. El fallecimiento de Hugo Chávez en marzo de 2013 provocó que Nicolás Maduro asumiese la presidencia del gobierno desde ese mismo año. ¿Qué sucedió? Como sucedió en Chile. El objetivo de Estados Unidos y del bloque occidental era acabar con el régimen de Maduro, el chavismo, todo ello. Y además había críticas por parte de Europa al gobierno venezolano, Maduro también criticaba a los países europeos y a sus gobernantes españoles, como hizo incluso Chávez, con esa famosa, además, de frase del rey ¿por qué no te callas? por la crítica que hacía Hugo Chávez, a los dirigentes políticos españoles. Claro, Occidente siempre ha tenido relaciones interesadas por parte del petróleo y Estados Unidos sobre todo con Venezuela, pero cuando eran gobiernos diferentes siempre han sido muy críticos. ¿Qué pasó? Que en 2019 se celebraron elecciones en Venezuela, también en España, en la Unión Europea, fue un año 2019 de elecciones importantes. Y decían que la prensa internacional criticó las elecciones porque no habían sido Olimpias, pero nada, no se consiguió, según lo que decía la prensa, nada, no se consiguió nada porque al final Maduro fue el que obtuvo el triunfo y se convirtió en presidente y bueno, vicepresidenta fue Delcy Rodríguez y todo ello. Y a partir de ahí, durante ese periodo, en la pandemia, entre 2020 y 2021, la invasión de Ucrania en 2022, en febrero, el presidente venezolano dio, o bueno, realizó críticas hacia Estados Unidos a todo lo que es occidental porque Venezuela tiene gran acercamiento político con Rusia, sobre todo, y también con China, sobre todo con Rusia. Putin tiene una relación venezuela. Además, en la selección en las últimas de 2024, tanto China y Rusia, sobre todo, fue la que la felicitó, pero también China, el resto no, porque vieron que había sido un fraude, bueno, criticaron lo mismo, pero yo lo que digo es que todavía quien sigue en el poder es Nicolás Maduro, que es el presidente de momento del país. No se sabe lo que va a suceder en enero del año del año. Después de las últimas elecciones, lo de Guaidó, que se marchó, tal, que dicen que había ganado, la presa internacional, que el objetivo era al final en 2019 acabar con Maduro, bueno, todo eso, era, el panorama era Venezuela como los últimos, es decir, los cinco años anteriores, como ahora. Bueno, Venezuela sigue siendo tema de la actualidad desde que estuvieron hace ya 25 años el chavismo con la figura de Hugo Chávez. Y en verano de 2024 se celebraron elecciones de nuevo, otra vez, en Venezuela, ganó el mundo González, la presión occidental criticó a Maduro porque el objetivo del presidente nacional occidental y sobre todo de Estados Unidos a la cabeza del bloque de Occidente era que Maduro se marchase del poder. Las actas lo mismo, han dado triunfo a Edmundo González, dicen, eso es lo que han explicado Estados Unidos, el problema es que lo que tiene que hacer y yo siendo historiador lo digo así es, Maduro es el que tiene que entregar las actas después de celebrar las elecciones, lo que no puede hacer es guardárselas y que haga y sin mente eso, eso es lo que a mí no me parece normal. Mi opinión, porque si ha habido un fraude es algo como al final pasa con todo, con la ciudadanía que somos los que perdemos por parte de las elecciones, por un gobierno o por otro. Y la situación en Venezuela está igual desde, como he dicho yo, la subida del chavismo con Chávez porque las soluciones, los problemas, el sufrimiento de la población sigue, no hay solución por parte ni del gobierno de Maduro ni ayuda, es verdad, pero luego también aparte de que no ayude a la población y esto lo digo por mi opinión es que habría presiones occidentales, pero el país está sufriendo crisis sociales, políticas, económicas y crispación y lo que tiene que hacer un gobernante ya sea de un bando de izquierda o de un bando de derecha me da igual la ideología porque yo soy historiador es intentar ayudar al mundo de su, bueno, aparte de ayudar al mundo a su país primeramente y luego dar políticas sociales para que la gente joven sobre todo el futuro que es la generación joven pues tenga la capacidad de obtener un trabajo viviendas pero esto no solo en España sino esto es a nivel ahora que yo estoy hablando en Venezuela es de Venezuela a mi Europa todo eso no, es Venezuela y claro si hay presiones al final yo no sé ni cómo va a acabar siendo historiador porque yo estoy incluso sería ya hasta imaginario decirlo porque hay tantas preguntas que pueden suceder en el estado en el estado de Venezuela que es ha habido elecciones fraudulentas te dicen en muchos ámbitos que sí pero el problema es que quien tiene que tener las actas y quien es el principal responsable de todo ello de las actas es el presidente que ha sido elegido en la anterior legislatura que es Maduro nada más el problema es que cuando él las sabe que el presidente Maduro lo que tendría que hacer es sacarlas y entregarlas a las actas de diputación del estado venezolano es lo que tenía que hacer es mi opinión en esto es lo que tendría que hacer pero el problema es que qué pasa que aquí como hay tantos intereses económicos políticos y sociales que a veces interesa o no y el objetivo cuál va a ser que puede ser que se bombarde como Chile en los años 70 Estados Unidos el palacio de la moneda matar como mataron a Salvador Allende que no quiso entregar el poder que a mí me parece bien porque además Salvador Allende fue elegido democráticamente y se hizo por votación en las elecciones de 1970 en Chile no en Venezuela pero bueno como Estados Unidos y Nixon no querían que hubiese un gobierno de izquierdas ni socialista o comunista acabaron con la vida y con el gobierno y contaron un régimen dictatorial en Chile entonces si Estados Unidos puede tener presión la Unión Europea también puede dar presión y acabar directamente con que intervengan grupos militares del bloque occidental que Rusia y China den apoyo pero ellos que pueden darle apoyo además tienen buena relación pero claro si metes ya militares de occidente y militares rusos chinos y de otros ámbitos acabas por producir una guerra mundial o una crisis institucional en Venezuela sobre todo más que una guerra mundial en el país porque hay otros conflictos que está Taiwán está Oriente Medio o incluso está que son incluso de mayor peligrosidad por parte occidente y la otra opción ya es si viven una situación de incertidumbre de problema al final como sucede siempre el país puede acabar en un conflicto civil de derramamiento de sangre gente al final es inocente y acabar durante un periodo de tiempo una guerra civil yo soy un historiador y lo que he estudiado la guerra civil española fue horrible el periodo más desastroso de la historia de España más reciente y se ha dado además vergonzoso y si no se pueden extrapolar a la guerra civil en Rusia otras guerras civiles en Estados Unidos y en otros lugares del mundo durante el periodo contemporáneo desde la revolución americana o incluso la revolución la gloriosa de finales del siglo XVII en Gran Bretaña pasando por lo que he dicho de Estados Unidos Francia América Latina o a Hispanoamérica y guerras civiles brutales y guerras mundiales así que con ello finalizo y comento que sois historiadores si os ha gustado este vídeo en la cual he comparado dos países que eran gobiernos socialistas y que uno acabó directamente con la implantación en Chile porque esto es verídico de una dictadura militar con Pinochet el otro no se sabe lo que va a suceder porque puede acabar con un régimen dictatorial de izquierda de derechas porque es a lo que se va o un conflicto civil brutal que eso ya es horrible para un Estado así que si os ha gustado este vídeo darle a like suscribiros poner comentarios y si lo voy a repetir soy historiador y finalizo y os mando saludos adiós